Para el desafío de esta noche tenemos un nuevo integrante, que es Luis. Para mí fue una super ilusión. Me llevo super bien con mis compañeros y mis compañeras y está saliendo todo super bien. El gran desafío de este desafío ha sido la selección de los temas de los 90. Canciones muy diferentes entre sí, sin embargo, hacéis que suene como algo uniforme. Creo que hemos conseguido, poco a poco, hacer que suene cada vez más la voz con Fyfe. ¡Qué pasada! Lo que hacen es muy complejo y muy difícil y a mí me encandilan y me emboban. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo y creo que la gente lo va a notar.